¿Cuánta gente se espera en esta temporada de Día de Muertos? Sí, mira, prácticamente te puedo yo hacer una referencia. Los fines de semana, generalmente dentro del Panteón recibimos un promedio entre sábado y domingo de 120, 130 personas. El 1 y 2 de noviembre estamos esperando aproximadamente más de 120 mil visitantes. Entonces, eso nos lleva a tener un mil por ciento más sobre el promedio que generalmente recibimos en un fin de semana. ¿Cuánta gente va a estar trabajando durante estos días? Porque, como dices, temporada alta, ¿no? Claro, sí, mira, tenemos nosotros literalmente un ejército de gente para apoyo a la ciudadanía, para seguridad de la propia ciudadanía que nos visitará en estos días en el Panteón. Por parte del área de Panteón tenemos 40 personas que estarán distribuidas en tres módulos de información y de atención al público. Tenemos personal seculturero para los diferentes servicios que podrían llegar a tener. Tenemos personal de limpieza, tenemos personal de atención ahí al público. Vamos a tener a 100 boteros que tendrán los agentes personal voluntarios que podrán auxiliar a la ciudadanía en el acarreo de agua o en un momento dado en el acomodo de las flores o en el acomodo de la fosa como tal. Aparte de este ejército de agentes, vamos a tener personal de gobernación municipal, personal de protección civil, protección, seguridad pública y tránsito municipal, bomberos, cruzroja, paramédicos. Vamos a tener también que estamos hablando en un promedio de 60, 70 personas adicionales a este ejército de funcionarios que vamos a estar trabajando dentro del Panteón. ¿Qué tipo de eventos va a haber en este Día de Muertos? Así es. Mira, básicamente lo que tenemos nosotros también en esta temporada del Día de Muertos y Fieles Difuntos pues es también un acercamiento a la ciudadanía. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, nos ha solicitado que en todas las actividades que realicemos tengamos un acercamiento a la ciudadanía. Es por eso que, aparte de los servicios que hemos mencionado que vamos a tener de apoyo a la ciudadanía en su visita aquí a visitar a sus fieles difuntos, vamos a tener dos actividades muy familiares, muy cercanas a la ciudadanía, que son, uno son recorridos históricos, recorridos de mitos y leyendas que vamos a tener dentro del Panteón. Estos recorridos de mitos y leyendas se van a realizar los días viernes y sábado. Son recorridos donde la ciudadanía va a conocer leyendas que existen dentro del Panteón Municipal y el 1 y 2 de noviembre, a las 8 de la noche, vamos a tener una obra de trato que se llama Mua Cusada Sinón, que no es, con el debido respeto y atención hacia las fiestas de los fieles difuntos, es poder alegrar el Panteón, alegrar a los familiares en su visita con sus familiares. Entonces, es una obra de trato cómico-musical que a la ciudadanía le va a gustar mucho, no tiene ningún costo y estamos ahí accesibles a ello. En comparación con el año pasado, ¿son los mismos eventos o son nuevos? Mira, prácticamente el año pasado se realizaron solamente los recorridos de mitos y leyendas, este año estamos incluyendo prácticamente la obra de trato del 1 y 2, que es lo que estaríamos incrementándose para este año. El próximo año estamos pensando hacer una serie de actividades adicionales a estas para poder cerrar el 2013 y la administración con grandes víos, pero en este año la novedad será la obra de trato. Los datos que me dio al principio, ¿son solamente del Panteón Municipal? Sí, exclusivamente en el Panteón Municipal, todos estos datos y servicios de apoyo van a ser solamente en el Panteón Municipal. Cabe recordar que estamos nosotros también velando por los demás panteones que se encuentran dentro del municipio, principalmente las juntas auxiliares. Nos hemos coordinado por las juntas auxiliares para que tanto el servicio de apoyo, limpieza y agua, principalmente en las fuentes de los demás panteones, pues estén también en su correcta disponibilidad en los panteones. Los 20 restantes están ubicados en los fuentes auxiliares.